muy buenos días cómo están te saluda capones y más con maria sb cómo están buenos días cómo les va esperemos que súper bien y pasadito del millón yo saboreando me un delicioso café ok cómo están cómo les va esperemos que súper bien ok y pues aquí voy a esperar un momentito que se les notifique para mostrarle los cupones por la razón de que siempre se me olvidan las fechas y ya saben que les hago cupón citos y pues digo no más ya empezamos mal que por eso les estoy haciendo este vídeo porque luego me dicen mar y dónde llegó ese cupón y luego ahí estoy ahí estoy no sé ni me acuerdo para que no me lo preguntamos ah pero como me regañan hay canijas no 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 me regañen y pues este aquí estoy un poquitito vamos a esperar para que vean ok para que no me regañen canijas mejor vamos a ponerle de nuevo como lo hacía antes cada semanita sus cupones verdad que sí y pues cómo están cómo te va el día de tu day esperemos que bien y pasadito de que del millón ok cómo amanecieron a ver quién anda por aquí díganme por aquí hay dios qué pasó aquí dice aquí tina muy buenos días tina cómo estás cómo andas esperemos que viene gracias por ser la primera y estar aquí en mi canal de cupones y más con maría sb la greñuda que nomás se bañó y no se agarró las tres greñitas que tiene ay dios santo ay me estoy tomando un delicioso café ese me antojó ya es bien tarde ya son las 9.20 yo tomando café ay dios santo dice silvia yo que bueno gracias a dios y amanecimos bien es lo importante vivas vivitas y coleando dándole gracias a dios epifanio buenas buenos días no sé dónde estén ustedes mejor yo voy a decir buenos días porque yo estoy acá todavía en la mañanita bueno ya van a ser las 10 pero todavía es mañana y dice aquí maría buenos días buenos días hola maría cómo está dios la bendiga gracias aquí andamos mija muy bien gracias dice liptina que bueno pues aquí yo miren hoy amanecí ya saben que yo para cuponear ya estoy componiendo los lunes acuérdense y si se me vencen los cupones de la cajita roja pues vámonos al domingo pero pues la verdad no tuve ganas de ir ayer aunque se me venciera ok y luego vamos a platicar por qué y les voy a decirte que para otro vídeo porque esto no se trata de eso en la tarde voy a platicar con ustedes de lo que ando haciendo y gracias a dios ya lo logré y todo no es algo grande no nada pero es algo bueno que yo deseaba que yo quería pero vamos a hacerlo más tarde eso porque tengo que apurarme a ir a hacer unas que otras compritas poquitas pero bonitas ya saben canitas y pues vamos a ver este hola cómo estás señora marí muy bien gracias a dios al 100 y pasadita del millón porque irá amanecí con ganas de bañarme anoche me bañé porque llegué bien cansada andar en la calle nos salimos y mi esposo ya en la tarde nos fuimos a la atienda nos fuimos a cenar y todo ahí me sentí bien cansada y que me meto un chagurazo y dije ay no me voy a bañar para amanecer más viva que muerta y que me meta bañar y ahí quiero que se me sacan como les digo los tres velitos para agarrarlos ay díganme algo bueno para la calvicie hombre aunque hay mucho el pelo porque yo no consumo tanto alimento y necesito algo que me detenga bien las dueñas que no se me tenga tanto pero bueno vamos a comenzar se los voy a mostrar pongan atención porque cuando me preguntan donde llegó este cupón no me acuerdo carajas porque son un montón de cupones y pues está canijo y pues más que no los apunto es la verdad es la verdad antes si los apuntaba y hasta guardaba libritos y cuanta madre no ahora ya no ahí les va mejor un video dice raquel hola maría yo la admiro mucho porque yo quisiera hacer sus mismas compras pero no me dan buenos cupones hay cabrón mira como yo hoy quiero hacer unas compras porque yo tampoco estoy recibiendo en la cuenta mía muchos cupones esta semana y la otra pero yo voy a hacer compras diferentes un poquito aunque me toque pagar con las ganancias que nos está dando CVS cada rato y con reembolsos y bota y ya no van a quedar tan fregadas las compras y así CVS va a ver que estamos comprando y gastando y ya nos van a dar cupones ustedes no les ponga pendiente de que ahí me va a tocar pagar pero ya después vienen los resultados buenos ustedes compren lo que quieran para que les den cupones y si ya no te dan cancelada llegar a ti ok dice maría la beselo con con jabón roma ok me lo lavo con jabón roma ok vas a ver que si pongas aceite castor madre grandísima ok vamos a tratar de tocho morocho hasta cebolla con ajo le vamos a echar también al champú vamos a comenzar pues eh primero les voy a mostrar los del smart source ok tres veintiocho llegaron chiquitas pónganse listas ok pues siren estos son los que llegaron en el smart source ok tres veintiocho pongan atención porque ya saben que a mi se me olvidan ahí está para las cremitas aquafor para sus confleis en la mañanita y pues para que huele bien bonito a su casita no huele a pedo y los yogures para sus dientitos de sus niños para ustedes ok ok narcisa muchas gracias muchas gracias muchas gracias lo vamos a intentar de todo y miren este fue el que me va a encantar estos me van a quedar completamente gratis en cuatro cajas luego les muestro como lo voy a hacer pongan atención en mi video si es que encuentro ok porque ya saben que el cupón de la aplicación siempre se pone y si no se me pone pues no le hace ok también está bueno ok nos los traemos porque ya tengo muchas canas muchas canas ahí les van yo que me quiero poner bien blanca de las canas si no me sale todo blanco nomás me salen en pedazos por aquí pedazos por allá y no miren ahí están muchachitas ya nomás quieren saber pues ahí les va y y y miren todos los periódicos que escuque ok ahí están a juntarlos va a ser lo bueno es que los tenía en mi mesa y se me cayeron los tenía aquí y pácatelas que se voltean ni modo P&G miren P&G ahí están buenísimos cupones de P&G eh de veras buenísimos pero a mí no me llegan con Thai no me llegan con el Thai ok así es de que posiblemente mañana el miércoles o el mañana o el miércoles voy a ir a buscar al correo porque en el correo si nos llegan con Thai muchas veces si me llegan con Thai ya saben muchachas que yo les voy a regalar ok mañana el miércoles o mañana por la muy tarde voy a ir a buscar si encuentro ya saben que yo les voy a dar todos los que me alcancen les voy a regalar y miren estos son del del saver del saver del librito nuevo del retominal y P&G miren nomás que chula de cupones ay hijo de su madre miren chiquititos vámonos miren eh miren qué tal acuérdense que los de la aplicación de CVS se juntan este con el del pantene ahora nos llegó de 5 y con el del head and shoulders también si dan de papel se juntan para cuando hagan sus cuentas estén listas y miren estos bogos chamacos miren ahora sí vamos a tener la casa pero bien olorosa la canija nada de hueler a pedo miren chula ay estos ni regalados los quiero yo qué feo huelen hijo de su madre huelen bien feo eso no me gusta no me gusta estos no los voy a dar miren ok y esta comida la quiero tratar para mi canelo a ver qué tal quién de ustedes la ha comprado miren compras dos y te regalan dos quién sabe cuánto va a dar pero los voy a buscar porque Targue casi siempre te da una tarjetita de 5 dólares en la compra de comida de perritos y voy a ver si en Targue están buenos verdad y pues miren yo voy a comprar posiblemente estos si tengo si hay especiales los cepillos los voy a comprar los dobles estos ay cabrón estos vamos a ir a buscarlos a Targue que quedan a un buen precio en Walmart no sé cuánto valen pero a veces Targue tiene aparte que un 25 que que un 10 y cuanta cosa y cuesta el 3.99 creo un Targue creo que estos los van a quedar a centavitos o gratis a lo mejor este les voy a decir este del suave muchas personas me han preguntado este cuando compren esta oferta no agarren el champú de otro color más que el puro que tiene el cuadrito verde el cuadrito verde ok no agarren de otro color porque el cupón no pasa muy bien miren aquí más cupencitos ahora si se pasó todos los cupones bien perdón ok y voy a tener que agarrar de cortar de cortar y miren la montaña que tengo que encontrar aquí se me cayeron ni modo ni modo y pues ya me estoy alistando para hacer mi plan de compras porque me han preguntado mi madre como como usted hace su plan de compras no pues yo no más veo lo que tengo el día que voy y no que no hace plan de cortar no me gusta nunca me ha gustado entonces este yo yo lo que les enseño y lo que tengo es a lo que yo tengo a lo que me dan aunque digan que te quedo gratis y que esto y que lo otro que vaya para allá que vaya para allá si no me gusta y no voy aunque queden como queden pero ya saben que yo amo a la CVS yo la adoro aunque me vaya a veces de la patada pero no le hace pero pues ahí estoy que acabo pues me quiere mucho a ella también la CVS también me quiere bien mucho también no le hace como regaño ay carajas dejen los saludos otra vez ok déjenme ir ya saludé a Narcisa a Tina a Erika hola como está muy bien y pasadita de millón porque me bañé muy temprano me desperté anoche me bañé pero como que dije no manecí con muy huevona déjenme baño otra vez y que me vuelvo a bañar dice Raquel hola María yo la admiro mucho porque yo quisiera ok ya la leí gracias gracias dice María García ay ya me dijo con que me lave ya me dijeron ya me dijeron píldoras de Biotin ok gracias hola mi Martita bonita buenos días buenos días gracias por estar aquí y dice mi Martita hola para todas y todos aquí dice Heidi yo quiero de suave en mi área no llegan ok vamos a ver ojalá que nos lleguen ahí en el correo y que encuentre ok y vas a ver quecito voy a dar ya les dije mándenme su dirección en mi facebook cocinando con María SB en facebook la primerita que me manden las direcciones son a las que yo les voy a mandar y yo les voy a mostrar quién son las primeritas que me mandaron ok para que sepan gracias Martita es que me bañé a ver dice aquí dónde me quedé a ver déjenme aquí porque ahora no me hacía creo que a ver ok ya leí ya leí a ella dice Martita eso de Fabrice dice ni huelen a nada no mami no me gustan huelen bien feo los que te dije ay no madre santísima no me gustan ni los compro casi nunca a menos de que me quede tenga que comprarlo para que me quede gratis o casi gratis pues sí pero lo veo como opuesto Ana hola hola esos los están comprando en Target señora María y que les quedan a 19 centavos esos cupones de 3 dólares sí yo el otro día fui a Target a comprar a carne porque ahí me gusta comprar carne ahí y y miré dije ay hay producto nuevo por eso les dije ahorita este en Target porque miré que están creo que 3.99 y creo que tenían un descuentito y dije ay ya se me va a vencer el cupón dije yo pero luego me puse a ver los cupones del bien y dije ay ya van a venir pues me los voy a traer pero no creo que encuentren ya se los han llevado pero no le hagas ay después encontraré a ver dónde lo aseguro y dice ah pero gracias Raquel dice Ada hola señora María buenos días buenos días qué guapa dice ay gracias es que me bañé pues dice yo sí hago plan de compras porque me dan muchos cupones y tengo que aprovechar yo no fíjate que yo no más por la noche yo sé la tarjeta que voy a hacer verdad es la que me preocupa y pues de volada miro los cupones que tengo manufactureros en la aplicación y los que no tengo y los que van a venir y ya hago cuentas y ya cuando lleguen los cupones nomás les descuento los cupones pero nomás así en el mismo rato ahí ya estoy haciendo todo ahorita voy a ver cómo me va a ir qué voy a hacer o qué no voy a hacer dice buenos días me gustan sus videos aunque a veces no me vaya bien gracias ya ya ready gracias gracias mirta holguín hola hola cómo está igualmente ya no la había visto por aquí que un día andaba a ver caraja dónde se me fue dice Ana Mora de dónde es usted de Jalisco mija cerca de Guadalajara de un ranchito pero bien bonito chiquito pero bien bonito dice no tengo Facebook madre santísima pues mándamelo a Julia Solorio 50 no no ay cuál es mi correo ya mis cupones vienen de acuerdo mándamelo a Julia Solorio 50 a gmail punto com Julia Solorio 50 a gmail punto com dice de dónde es usted ya le dije no pues abrase un Facebook porque ahí es donde vamos a estar dando dice yo no encontré el libro de P&G en el periódico ayer y se lo sacaron Nancy hola hola buenos días buenas tardes cómo están no sé dónde me vean pero yo aquí son días Blanca hola 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 dice María Olguín doña Mari dónde le mando las estampillas mándeme un correo a mi Facebook y un mensaje si yo soy de Michoacán oh qué qué bien es que si yo les dije no me tienen que cómo se dice es que el otro día ahorita me preguntan dónde me mandaban esas estampillas es que miren cuando yo puedo tener cupones yo quiero regalarlas porque se siente bien triste cuando uno quiere hacer su compra y no tiene los cupones y que que no nos llegó que no nada ¿verdad? pero yo cuando llegan en el correo y no me los ganan no me los ganan este yo tengo la oportunidad de encontrar cupones ¿verdad? y pero acuérdense que en el correo a veces no llegan todos 100% como llegan pero sale mucho cupón bueno entonces este yo voy porque yo les quiero regalar ¿verdad? me han dicho doña Mari pero no los va a vender o no los va a regalar no te los voy a regalar pero mándenme estampillas porque cuando yo me agarro regalando yo no les voy a avisar todo el tiempo oh le di a julana le di a mangana le di a sultana no ¿verdad que no? ay mi carajo pero pero este este ya para muchas personas si se me hace muy pesado yo ay ya les dije el otro día no soy mentirosa yo no soy rica yo soy pobre y todo lo que quieran pero para más personas más personitas se me hace pesado ¿verdad? y y por eso les dije ustedes ayúdenme mandándome sus estampillas en sus sobrecitos no no me la pongan la estampilla nomás mándenmela por estampilla es lo único y yo se las voy a poner en sus sobrecitos ¿verdad? que yo les voy a mandando cuando yo vaya al correo ustedes van a ver cuántas estampillas se usaron ustedes van a saber cuántas estampillas les quedan porque no me las puedo robar porque al recibir su cartita van a ver todas las estampillas que se usan ¿verdad? ustedes hagan su cuenta cuántas estampillas me están mandando ¿ok? cuántas estampillas me mandan y cada que reciban un cuponcito mío van a decir ok me quedan tantas estampillas no me las puedo robar porque ustedes van a ver sus cuentas ¿ok? y eso es lo único que yo les pido es lo único y si yo les puedo mandar yo les mando todas las veces que yo pueda pero recuerden que no es seguro que yo les mande como cada rato bien cada ratota ¿sí? no porque te voy a echar mentiras es depende de lo que yo encuentre y yo voy a estar mandando a las personas que me tienen sus estampillas conmigo y yo les voy a mostrar a cada persona las voy a poner en algo y les voy a mostrar miren así 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 estamos ¿quieren que la siga yo apoyando con esto? muy pobremente pero les va a servir ¿verdad que sí? no sé qué opinen yo no sé qué piensen y pues no sé pero ojalá que les sirva de algo y pídale a mi Diosito que me lleguen muchos cupones en el correo para podérselos regalar ¿ok? o quiroqui ¿está bien? como ahorita yo aquí en mi casa yo aquí en mi casa ahorita yo tengo para tres personas para tres personas si yo les regalo como tres cupones o cuatro de cada uno tengo como para tres personas extras extras ok mándenme mándenme a mi correo electrónico juliasolorio50 al chimeo el punto com la que no tenga facebook y la que tiene facebook vayan cocinando con maria sb cocinando con maria sb en facebook hoy tengo para tres personas las primeritas son las que los van a recibir ya más de tres ya no se los garantizo hasta que yo vaya a buscar allá y recuerden que yo voy como a 20 minutos 18 de mi casa a buscar cupones no los tengo al pie de mi casa no ok eso es para que no me lo tomen a mal para que no me regañen para que no me critiquen porque yo les soy sincera para que te voy a asmar con cosas ok ya lo saben y díense aquí hola señora maria lo bueno buenos días ya la saludé ya la saludé ya lo dirí ya me enredé ya donde ya la dije no tiene vergüenza ya me la desmiré ya me encontré ok ya la saludé ok mirtholguin ya le dije juliasonorio50 gmail.com ah anamora yo soy de michoacán ya le contesté que bonito yo vivo en sal en sal sal ay que es el sal ok oh ya se ya se no lo sé pronunciar pero ya se rompió tenemos la misma hora ok que bueno que bueno blanca dice blanca chirinos ya le dejé mi like muchas gracias señorita muy amable es está su gmail en su información en youtube creo que sí o el de mis cupones mirtholguin doña maria no ya no tengo mi pio box que me caga lejos dice gracias por ser tan bella por dentro y por fuera muchas gracias mi matita gracias usted siempre viene conmigo es usted está bendecida de cupones a veces sí mija y a veces no tengo para nada para nada de verdad y ahí me la ingenio pero ni modo a veces se puede y a veces no dice yo voy a donde vive mi suegra vive un lote de trailas y ahí les llegan los libros de cupones del pingy sin tai y seive y ahí los botes de basura y los tiran y le voy ah que bueno mija que bueno yo también los saco del bote de la basura pero del correo ahí que tiran casi más bien puro papel muy rara a veces que encuentras algo que no es del correo de la gente que lleva comida o tira o cosas así pero tener mucho cuidado ándale martita tú sí sabes muchas gracias a mi martita miren mi martita ya puso mi correo ahí está tómenle foto ok dice doña mari dice muchas gracias mi martita dice de nada de nada ya le mandé un mensajito dice ok bueno ya llegó el primer mensaje de hada ok ya me llegó el primer mensaje de hada dime cómo te llamas aquí en el youtube para saber quiénes son ok porque si no me ponen sus nombres no voy a saber quiénes son pero no le hace yo nomás como les digo les voy a poner aquí a ver a quién le mandé y a ver a quién le toca voy siguiendo por lista como van llegando ok dice francisca piña hola mari buenos días buenos días dice yo ya ya días no la miraba en vivo ay es que ando del pingo en tango luego vamos a platicar y voy siguiendo diciendo dice antonia gómez saludos soñada mari buenos días entonces ya saben ya les puso mi martita mi correo y si no vayanse a facebook cocinando con maria sb ok ada lópez estoy igual que aquí ok está bien este ahorita tengo tres personas acuérdense mañana se los voy a mandar mañana ok ojalá que les alcance a llegar a tiempo antes del sábado posiblemente porque quiero ver si encuentro más cupones con jabón en mi correo pero si no encuentro pues no me va a quedar los traíces el mismo se los voy a dejar los sobrecitos en mi correo ok pues ya me voy ahorita voy a no quiero acomodar tan mendigo ocupan pero acabo de cortar miren todo el que tengo miren el tiradero miren miren y voy a cortar y ahorita ya empecé a hacer un poquito de ay estos cupones ya no sirven estos vamos a ponerlos acá también ya vale este ya empecé a hacer notas miren de lo que ya voy a traer si es que encuentro y el papelito lo tenía aquí mojadito para estar separando los pedérico sin andarme chupando las manos este voy a seguir haciendo notas no creo que encuentre nada casi ahora porque esta cuenta no tengo casi nada de cupones de la caja roja ok pero lo poquito que les pueda mostrar les va a gustar ok bueno pues entonces ahora si les agradezco mucho compartan mis videos regalen mis deditos hacia arriba que es gratis para que youtube mire que aquí andamos al millón y pasadito y pues que me dicen aquí dice de nada hola hermosa gracias por enseñarme como obtener mi gift card oh ya lo sacó que bueno calis que bueno que bueno que bueno dice ana usted tiene cupones de tay no mija no tengo no me llegan doña maria eso es mucho trabajo cortar ay muchísimo ya me cansé tenía una maquinita de cortar pero a veces cuando no los cuando no los elineaba bien empácatelas me llevaba el código de barra y dije que andaba batallando con esa mugre maquina mejor con mis manitas todas jodidas del carbotano pero a veces no siento los dedos me canso y los dejo me canso y los dejo porque como yo antes trabajaba cosiendo cerca de 10 años este pues me lastimé mucho mis manos y mis rodillas por eso fue que me quedaron mis rodillas verdad entonces este pues mi mano como se pueda ahorita voy a seguir cortando y voy a hacer mi plan de compras y a las primeras personas tres como les dije y si alcanzo pues más pues al mal les mando ok este les mando mañana para que sepan si puedo ahora se los mando si no mañana ok no pero quiero ver si tengo cupones de talla ya me los agarro no mejor mañana ok ya me voy gracias a todas y a todos por estar aquí como siempre humildemente bien probablemente pero yo los quiero ayudar como yo pueda dice mi esposo hace años compró una maquinita para cortar papel y la tiró antes de que yo empecé ay que lastima y soy amari donde compro el folder uy mi reina del cielo en la weblins mira ya que tengo esto te lo voy a presumir porque este este ya lo tengo bien feo bien muy grosote y ya saqué el otro déjenme les enseño nomás disculpen disculpen mira lo que tengo muy acomodado miren todas las bolsas que traigo de la CVS y de Walgreens no las he sacado y de la Walmart de lo que encuentro ay esto chamba como me tiraron mi jabón ay Dios miren todo está aquí todo todo y los he acomodado porque no he tenido tiempo miren todo lo que tengo que acomodar otra vez ¿se acuerdan como tenía de lleno? ya no ya se está lleno todo y miren este este ya lo saqué pero este se me va a ensuciar más pronto porque es rosita es pinky yo le digo pinky me dicen mis hijos ¿para qué le dices pinky? ay porque no sé me gusta decir pinky este me gusta más porque este está más bonito este está más bonito que el que traigo el otro ya se me está rompiendo por esa razón ya lo saqué miren aquí voy a echar la pura billetiza hijo de la fregada cuando tenga porque cuando no tengo no llego ni a Cora ok ay no se crean me gusta más el otro porque tiene muchos compartimientos ay madre de santa esto no tiene mucho compartimiento acá atrás ah pues se lo meto ¿verdad? miren esto ay cabrón esto tiene tierra órale no más mejor aquí voy a echar los billetes aquí le van a caber más jajajaja ay Dios ya hasta a mí me da risa y ya le puse todo esto y en cualquier rato me van a ver con mi fol de pinky ¿ok? ahí está ay no me puedo cerrar ¿Qué le pasó? Ahí está Ay, no me gusta todo Como que no me gusta Ay, ni modo, coloco Y pues miren Todos los diapers, toallitas Son poquitos, ya no tengo como yo tenía Porque se acuerdan que les dije que yo a veces dono Regalo a gente así Y se acuerdan que me estaba yendo a vender al suami Pues todo eso Y miren Ya no hay casi Pero vamos a empezar a traer de todo lo que falta Otra vez Y acomodar Es que todo está un reguero Todos tengo en el garage Tengo aquí, tengo por allá, tengo por acá Y necesito poner en orden En orden Miren, ¿se acuerdan los días de la Walmart? Los calzones Ahí están Miren Estos Y me recuerdo que alguien me había dicho que había reembolso en mi bota Yo no lo tuve ese reembolso, muchachas No lo tuve Voy a hacer una rifa de mis cosméticos ¿Quién me apoya, muchachas? Uy, déjenme cierro Quiero hacer una rifa de cosméticos ¿Quién me apoya? Este Miren, acá hay un montón Acá hay otro montón Montones Montones Cosméticos Los tengo bien aquí acomodaditos Porque No quiero que se me asoleen No quiero nada Y acá tengo por acá Y acá tengo por las toallitas Más rasuradores Y quiero sacar todo esto de aquí de mi casa Porque Esto no está bien aquí donde yo lo tengo Y quiero usar mi sala ya Lo que debe de usar Como se debe de usar Y por andar poniendo todo esto Está muy desacomodado El garage Tengo otros montones de papel Bolsas de productos De estos que voy trayendo Y entro por el garage Y ahí los largo No más Pero Vamos a ver Dice aquí Dice Ok, usted tiene cupones de talla No, ya le dije Doña Mari Eso es mucho trabajo Sí Ok, ya la leí Doña Mari ¿Dónde compró ese folder? Perdón O ya le dije Que me hago algo ¿Verdad? ¿Cómo me gusta su risa? Ay, muchas gracias Ada Gracias Tengo unas amigas Que viven ahí en California Y venden ¿Qué? Frutos secos En el suami Y bueno Vendían antes En la pandemia Ah, qué bien Qué bien Yo Yo más tarde Voy a platicar con ustedes Lo que estoy diciendo Y este Yo también Empecé a trabajar otra vez Y luego El espacito Ok Entonces Este Ya me voy Muchas gracias Ya me voy a apurar Porque ya es bien tarde Y luego ando Llegando a mi casa Como a las seis Visita a la noche Y luego me dicen ¿Dónde está la comida? ¿Sí? ¿Sí? Pero a ver pues Ya me voy Ay, tengo Esténse listas Vayan a mi canal De blog Suscríbanse MES Vlogs Canal de cocina Que ya le voy a echar ganas Otra vez a mi canal Porque ya no he subido Y en Facebook También les comparto Todas mis sujetas Para que me sigan Ok Ya me voy Gracias por estar aquí Que tengan un excelente día Y recuerden Que yo voy A estar mandando Cupones A como yo voy Recibiendo Los paquetes De estampillo Ok Y Y voy a estar Viendo a quien Y a quien le mande Y voy a ir Tomando personitas Diferentes Diferentes Ustedes nomas Pidenle a Dios Que la persona Que me regala Cupones Y que encuentren El correo Y que me lleguen Mis cupones Y nos van a sobrar Para varias personas Ok Y si no Yo les voy a decir No tengo ahora No me dieron No me llegaron Pero no se me sientan Ok Porque eso es Cuando haya Cuando haya Por lo que quiera Lo vamos a poder Bye pues Nos vemos